...para el ALBA, para ir liberándose de las ataduras comerciales del dólar y que será una experiencia interesante para otros países. La protesta de sus martíles y docentes por recortes del presupuesto para el sistema de educación en Europa continúa intensificándose en las últimas horas. Según reportes de prensa, confirman que unos estudiantes ingleses e italianos que manifestaron en sus países en la reunión de las protestas por el aumento de la matrícula anual que convirtieron en agitaciones de 30 minutos policiales que ya cobran 32 detenidos y 17 heridas. Los manifestantes han ocupado las instalaciones de al menos 12 universidades en ciudades como Manchester, Liverpool, entre otras. En Italia, los manifestantes en contra de una iniciativa de reforma universitaria fueron la sede de la Cámara de Diputados en Europa, donde proseguían los análisis de recortes al presupuesto y la privatización de los consejos de administración y de los institutos. En la revista informativa de la noche de Radio Habana Cáceres ofrecemos, amigos, un resumen de noticias de 5 minutos. El texto, Por todos los caminos de la sierra, La victoria estratégica de los líderes cubanos en el castro, representó una fiera internacional del libro de Quito, ante un masivo auditorio que destacó la vigencia revolucionaria de sus ideas.